No me gusta quien te sabe por qué a quien te sabe por qué a quien te sabe por qué a quien te sabe. No hay tiempo que perder Móricos no tienen salve, no nos va a perder a causa de Dios ¿Qué me queda? Quieren belleza, pues eso tendrán Callen su voz, pidan perdón Voy a probar que están mal Todos los esfuerzos por demostrar La ciencia está en mi caverna ¡Ey! ¡Cor! Aquí está el cerebro ¡Perfecto! Hay que conservar la solución, Salida ¿Sal fuera? ¡O en cabeza! Es una porción La muerte no es el final ¡Ecor! Sube la torre y activa los pararrayos ¡A la orden! ¡Ey! 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 En la ciencia va a crear el suelo, busco la vida, su ignorancia no debe quedar jamás. En la ciencia va a crear el suelo. 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 En la ciencia va a crear el suelo.